¿Estamos listos para comenzar? Creo que vamos a empezar a tiempo. Buenos días a todos. Soy Nancy Dufford, soy la directora ejecutiva de la Red de Educación de Pasadena y quiero darles la bienvenida a la primera reunión de muchas que vamos a tener como parte de este programa. Primero quiero presentar a Laura Díaz, quien es la directora encargada de involucrar a los padres en nuestro trabajo con nuestros estudiantes. Para ustedes que son nuevos a nuestra organización, somos un grupo de padres que apoyan al distrito escolar de Pasadena y apoyamos a padres en tres formas. Primero les ayudamos con la transición del kindergarten a la escuela y luego ayudamos a los padres también a que conozcan sobre cuáles son sus opciones para educación pública. Nuestro interés es que ellos se interesen y se comprometan más al trabajo y la educación de sus hijos y nuestra responsabilidad es darles información para que puedan hacer ellos las mejores sesiones posibles con respecto a sus hijos. Somos un grupo separado, que somos un poco, pues somos separados del distrito escolar y tenemos una página web propia y también si ustedes pueden, por favor, consideren dar una donación a nuestra organización para apoyar los los programas que tenemos durante el año. Sabemos que este es un año con muchas dificultades, especialmente para aquellos que son nuevos para este distrito escolar. Así es que sabemos cómo se sienten. Esperamos que esta sesión sea una donde ustedes puedan encontrar respuestas para sus preguntas. La escuela va a comenzar el 17 de agosto con un sistema totalmente de aprendizaje nuevo y hoy vamos a estar hablando solamente sobre el aprendizaje remoto. Cuando estemos en la parte 3 de todo esto, entonces vamos a empezar a hablar del modelo que combina a las dos tipos de clase en casa y remoto. Hemos comenzado tomando varias preguntas que ustedes han presentado y las hemos incorporado en la presentación que se va a hacer en un momento. Y al final, Susan, quien es la directora del programa, leerá algunas de las preguntas que ustedes hayan puesto en la caja de chat. Después de la reunión, si tienen preguntas, por favor, mándenlas por correo, envíenlas a nosotros por correo. Perdón, hay un problema con el sonido. Pueden encontrar más información en nuestra página web. Perdón, estamos teniendo problema de sonido. Queremos darles gracias porque tenemos muchas personas esta mañana en la reunión. Y quiero darles las gracias y recordarles a las personas que van a hablar esta mañana, ya que tenemos interpretación simultánea, que por favor, hablen despacio para que la intérprete tenga tiempo para poder hacer la interpretación. Ahora vamos a pasarlos con la doctora Elizabeth Blanco, quien es miembro del Distrito Escolar de Pasadena. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias, Nancy. Buenos días a todos. Si son nuevos al Distrito Escolar, bienvenidos. Y si han estado con nosotros por algún tiempo, sepan que estamos tratando de hacer todo lo que podemos para escuchar a los padres. Y tenemos muchos cambios tomando lugar, pero estamos considerando la información que estamos recibiendo de la comunidad para poder acomodar y hacer los cambios necesarios para el bienestar de nuestros estudiantes. Nuestra meta principal para nuestros hijos es siempre el beneficio para ellos. Hay tres partes de este programa. Primero, hay tres partes de este programa que vamos a repasar. Estamos en la parte número uno, en la fase número uno, en donde estamos cambiando al aprendizaje remoto. Tenemos, hemos trabajado muy duro para asegurarnos de que nuestros maestros tienen las herramientas y el entrenamiento para poder hacer esto posible y hacer que esta experiencia para sus hijos sea mucho mejor. Sabemos que los niños en kindergarten son niños chiquititos. Entonces, tenemos materiales de educación que ha sido traducido en varios idiomas y tenemos una persona encargada de comunicación y ella está trabajando en eso también. En la segunda fase o la segunda parte es el aprendizaje remoto. Porque vamos, sabemos que hay un cierto grupo de, un grupo pequeño de estudiantes que probablemente no tienen acceso a ese tipo de educación, pero en ese momento no tienen ese acceso y estamos trabajando en eso. Pero normalmente lo que consideramos el riesgo medio significa que todavía están las personas, los estudiantes todavía están aprendiendo remotamente. Y la fase tres, que sería ya cuando tuviéramos un riesgo mucho más bajo para nuestros estudiantes, significa que nosotros vamos a poder abrir nuestras escuelas y mantener la educación, la educación remota. El condado de California y el departamento de salud tienen ciertos niveles que nosotros tenemos que mantener antes de que nosotros podamos considerar reabrir las escuelas. Así es que voy a pasar esto a la siguiente persona, quien hablará sobre las estructuras que se han establecido para este año por venir. Y ella es nuestra directora de materias. Gracias a todos y a Susan por todo lo que Penn está haciendo y por invitarnos a trabajar con ustedes. Bienvenidos al distrito de Pasadena. Estamos muy emocionados de que tengan niños que van a comenzar el kindergarten. Y es definitivamente una manera especial de comenzar el año, pero les prometo que vamos a tener maestros dinámicos que le van a dar la bienvenida a sus estudiantes y sé que ustedes van a sentir eso. Y sí, va a ser distinto, pero con su ayuda en este trabajo vamos a poder tener éxito. Lo que voy a compartir con ustedes es, bueno, me voy a enfocar solamente en lo que la doctora Blanco mencionó, que es básicamente la parte uno del año educativo este año, para que puedan ustedes ver cómo vamos a, cómo crear un ambiente en su casa para los niños durante ese periodo y a medida que hacemos esa transición a los diferentes, las diferentes formas de educación. Y en este tipo de aprendizaje, como ustedes habrán escuchado, vamos a comenzar nuestro año con nuestros estudiantes participando en dos cosas. En este momento estamos negociando con nuestros maestros ciertos detalles. Y hasta que no tengamos la información en detalle, no la vamos a comunicar. Queremos oír a todas las personas involucradas en este trabajo, a nuestros maestros, etcétera. Entonces, en SB98 recomiendan que ustedes tengan a sus estudiantes participando en la computadora en ciertas horas. Y para un niño de kindergarten, por ejemplo, por supuesto va a ser un poco pequeño, un poco distinto, perdón. Pero sepan que nosotros estamos comprometidos a crear esta educación simultánea. Y que no vamos a tener a los niños en frente de una pantalla por más de 40 minutos. Y 40 minutos es el máximo que se puede usar y se puede usar ese tiempo de varias formas. Habrá momentos en que van a poder hablar, van a tener tiempo personal donde pueden trabajar con la maestra o el maestro. O si están trabajando en algún tipo de proyecto o actividades para que van a trabajar individualmente, pero luego van a trabajar en conjunto otra vez. Así es como conocemos a los estudiantes haciendo ese trabajo, como si estuvieran ellos en frente de nosotros. Y es el tipo de instrucción que va a ser, esperamos, significativo para todos. Estamos viendo en esta primera fase a tener a nuestros estudiantes participando con un horario. Para que sientan como que están en la escuela. Nuestros niños de Kinder, si alguien está interesado en nuestra educación para niños antes del Kindergarten, vamos a ofrecer 120 minutos de sesión para los niños de esa edad. Y tenemos un modelo parecido también para los niños de Kindergarten. Y les invitamos a que si conocen a alguien que no sabe qué hacer con sus niños chiquititos, que por favor los inviten a hablar con nosotros. Sugerimos que comiencen a las 8 de la mañana con los niños pequeños. Y McKinley, si van a participar en el programa familiar de ellos, el programa empieza a las 8 y 15. Así es que durante este periodo, la escuela terminará más o menos como a las 2.15 p.m. Lo que ven ustedes aquí es un ejemplo. Como he mencionado, estamos negociando y trabajando para asegurarnos de que lo que presentamos a ustedes al final es algo bueno para todos. Y es algo que es significativo. Lo que hacemos en Pasadena tiene que ser algo que en lo cual todos participen, desde estudiantes a maestros, etc. Así que lo que quiero hacer es llamar su atención a los componentes para que vean cómo se sienten ustedes con respecto a sus niños participando en esto. Quiero que vean lo que ellos van a experimentar en un periodo de dos días. Los martes y jueves tendríamos grupos, algo que harían simultáneamente, todos juntos. Y el maestro se prepara al niño para que tenga éxito durante el día. ¿Y qué se espera? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Hey, tenemos cosas nuevas. Va a haber variedad y maneras de crear comunidad al principio del día. Esto siempre ha sido algo que trae éxito y lo vamos a continuar haciendo este año. A través de la semana, el martes, los estudiantes van a estar trabajando en sus clases de lenguaje, si eso es parte de su currículum. Y luego los miércoles van a estar trabajando en matemática y cambiarían el jueves y viernes a hacer lo mismo. Entonces, no vamos a hacer lo mismo todos los días. Creo que creemos que eso es beneficioso, que tengan tiempo para concentrarse en un área en particular. Media vez terminamos con eso, vamos a decir, bueno, estudiantes, yo voy a reunir a Susan, él se ve de Nancy y nos vamos a sentar y vamos a trabajar en grupo y nos vamos a conocer un poco más. Y todo eso será planeado con anticipación. Y vamos a compartir con ustedes en un momento cómo vamos a utilizar esa herramienta para involucrar a los niños más y más. Es algo muy sistemático. Una vez que su niño lo ha hecho un par de veces, van a ser muy buenos haciendo esto. Y no tengan temor de que esto es algo nuevo. Nosotros estamos preparados para ayudarles a sus niños con esta transición. Y hemos creado momentos de recreo durante el día. Los maestros tienen que tener un recreo también. Igual como lo tendríamos en las escuelas. Y eso es importante para nuestro día escolar, que los niños participen con una educación física, en las artes y una variedad de cosas que suceden durante en el kindergarten, que son beneficiosos para crear la esencia de cada niño. Y queremos asegurarnos de que lo que pasa en este tipo de ambiente es igual a lo que haríamos en las escuelas. Entonces van a tener un maestro o instructor haciendo actividades directamente. Y si ustedes se preguntan, ¿Van a haber cosas prácticas que van a hacer? Sí, todos van a poder participar. Vamos a tener, vamos a escribir, vamos a hacer cosas manuales. Y no queremos, porque no queremos que nuestros niños estén enfrente de la pantalla. Eso no es saludable para ellos. Y tenemos muchas maneras de involucrarlos. Prácticamente en la pantalla y sin la pantalla. La segunda parte del día va a ser, digamos, si tienen sociales el martes y luego el miércoles tendrían ciencia. Tenemos muchas formas en que podemos involucrar a los niños. En mi experiencia, los niños, los maestros de kindergarten aprendieron mucho. Aprendieron qué es lo que tenemos que hacer. Cómo pueden utilizar los servicios disponibles. Y cómo crear aprendizaje basado en el juego. Nuestros maestros, maestros de arte aprendieron tanto con nuestros estudiantes. Y es un enorme beneficio. Y a medida que seguimos con esta transición. Luego vamos a tomar el almuerzo. Vamos a tomar un descanso. Eso les permite a ustedes como padres y a nosotros como maestros sentarnos y tomar un descanso. Tener tiempo con mi hijo o mis hijos o hijas. Entonces, crear esa rutina a medida que hacemos esa transición. Finalmente, el día terminará con una segunda parte con aprendizaje personal. Donde los estudiantes van a tener una oportunidad de aprender más. Cómo hacerlo en la pantalla. Cómo los niños van a... Cómo los maestros van a hacer sus calificaciones. Y cómo... Y los maestros van a hacer todo esto personalizado para cada niño. Para que estén mucho... Que estén involucrados. Vamos a tener diferentes formas de trabajar con la pantalla. Y una de las cosas que la gente pregunta muy a menudo es... ¿Cuándo se va a comunicar el maestro conmigo? Bueno, por suerte tenemos una plataforma de la que van a abrir pronto. Donde nos vamos a poder comunicar con ustedes. Y donde los padres también tienen acceso para poder ver qué es lo que pueden ustedes esperar para sus hijos. O pueden también... Los maestros pueden usar esa plataforma también para proveerles información sobre cómo sus niños... Cómo les está yendo a sus niños en la escuela. Encontramos que eso es algo muy beneficioso. Esa plataforma es lo que los maestros van a utilizar para comunicarse con los padres y viceversa. Van a haber preguntas, cuestionarios, encuestas. En esa plataforma para que sepamos cómo estamos sirviéndole a ustedes y a sus hijos, por supuesto. Entonces, la frecuencia de comunicación probablemente va a depender. En las primeras dos semanas, mucha comunicación. Porque comienza la transición. Queremos asegurarnos de que sus hijos comiencen con pie derecho. Hemos sugerido a nuestros maestros que sepan que después de la hora de la escuela, pues deben de tomar su descanso. Que deben también reposar, ¿no? Y les animo a ustedes también que si tienen alguna cosa de lo que quieren hablar con sus maestros, por favor, comuníquense con ellos. Eso es algo que queremos hacer definitivamente ahora al principio. Y queremos asegurarnos de que esto sea significativo para todos. Tan pronto como el programa esté finalizado y nuestro horario esté terminado, lo que verán al lado izquierdo de esta presentación va a ser cómo los estudiantes van a participar en cada área. Vamos a comenzar despacito con nuestros estudiantes. No los vamos a tener por horas y horas en la pantalla. Lo haríamos exactamente como lo hacemos en el aula de clase. En el aula. Sé que Susan tiene preguntas adicionales que se han hecho. Y también vamos a tener una oportunidad para responder preguntas al final. Pero quiero de nuevo darles la bienvenida al Distrito Escolar de Pasadena. Estamos muy contentos desde que ustedes estén con nosotros. Y si están regresando, Magnífico, y si son nuevos en Kindergarten, también bienvenidos. Voy a pasar esto a... Oh, perdón, déjeme terminar esto. Una cosa más que quiero compartir. ¿Qué es lo que va a usar mi hijo en la escuela? ¿Cómo va a estar preparado mi hijo? Bueno, hemos estado trabajando en eso desde junio para asegurarnos que tenemos todos los materiales instructivos para que sus niños necesitarán para participar en las actividades que vamos a tener. Ya sean prácticas o dirigidas por el maestro. Vamos a tener... No vamos a asegurar de que su hijo o hija tiene el aparato que necesite para esto. Y si necesitan acceso al internet, también hay algo disponible que se llama un hotspot que vamos a poner en la disponibilidad de los que lo necesiten. Ustedes van a tener todos los materiales que necesiten para que sus hijos sean exitosos en su educación en casa. Sí, va a ser un poco limitado, pero es para que todos los niños tengan el mismo acceso y para que ustedes estén también preparados a ayudarles. Tan pronto como la distribución esté lista de los materiales, y creo que eso va a ser comenzando esta semana, sepan que nuestra esperanza es comenzar la semana que viene. No el 10 de este mes, pero alrededor del 10 de este mes. Y vamos a tener un horario para eso. Cada uno de ustedes va a recibir una fecha en la que van a recibir su material y ustedes van a poder recoger sus materiales para que estén listos. Quiero decir que todo eso está de acuerdo con las limitaciones y los requerimientos del Departamento de Salud. Queremos que ustedes también, por favor, respeten esos requerimientos. Para que sus hijos estén listos para usar su computadora o tableta y queremos que una vez reciban la tableta o el aparato, si van a recibir uno, que encuentren un lugar en su casa donde esto se convierta como el área de la escuela. Puede ser un escritorio o una esquinita en la sala. Queremos que donde sea que ustedes pongan este aparato o computadora para sus hijos, que sea un buen lugar donde los niños no se puedan distraer. No queremos que los niños estén solos en un cuarto. Queremos que estén en un lugar donde ustedes las puedan ver para que los niños estén involucrados con lo que están haciendo y tengan un buen lugar donde poder trabajar, donde se sientan cómodos. La luz es importante, que haya buena luz, donde puedan ellos ver bien. Queremos que ellos estén seguros y queremos que no se pierdan nada de la educación. Igual como lo harían si estuvieran en un aula de clases. Estamos aquí para ayudarles, para trabajar con ustedes y esas son una de las cosas que les pedimos por ahora para asegurarnos que estén listos para que sus niños comiencen las clases. Y bienvenidos. Y Susan va a compartir un poco más sobre... Perdón, Helen va a compartir un poco más de información. Mi nombre es Helen Hill. Yo me encargo de la instrucción y desarrollo profesional en estas escuelas. Y como estábamos diciendo... Algunas... Como estábamos explicando, algunas de las cosas que vamos a tener para este año es de las cosas que yo me encargo. O sea, como los parámetros que se van a utilizar para la educación este año. Yo tengo niños pequeños todavía en la escuela elementaria. Y mi hija... Le encanta traerme desayuno cuando... Cuando nos ponemos a estudiar. Y... Ella tenía pues mucho interés en cambiar de lugar a medida que seguía el año escolar. Cuando estábamos haciendo la educación remota. Y su... Los detalles son los que hace la... Es lo que hace la diferencia en este tipo de sistema que vamos a comenzar este año para su educación. Este es el manual que vamos a utilizar. Es muy comprensivo. Y lo que quiero decir es... Que... Decirles a todos los padres que... Estamos viendo a un año muy distinto de lo que pasó en la primavera. En la primavera no teníamos un entendimiento de cuánto esto iba a durar. Y... Afortunadamente... Este año... Como ha durado la pandemia... Entonces hemos podido encontrar más información. Y va a haber mucho más consistencia en el proceso. No solo con las escuelas. Pero a través del distrito escolar. No todos los distritos escolares en California. Esto ofrece unas guías y cosas en común para los maestros. Y cosas que también estamos obligados a hacer como escuela. Mucho tiene que ver con la interacción en vivo con los niños. Principalmente para los niños que van a comenzar en kindergarten y el primer y segundo grado. Mucha de esa... De esa interacción en persona es súper importante. Y queremos asegurarnos de que eso toma lugar. En este nuevo ambiente. Por eso estamos tomando esas prácticas de este libro. Tenemos que comenzar teniendo en mente que nuestros maestros están creando y diseñando la clase. Este sistema nuevo este año. Y... Utilizamos un periodo al principio para que los maestros creen comunidad. Procedimientos para que los niños se comiencen a sentir independientes. Y eso va a ser un poco distinto en la computadora. Pero nuestra prioridad es el tiempo que pasamos con ellos haciendo eso. Y al principio van a ver actividades que van a hacer para comenzar, para hacer que los niños se sientan cómodos con este nuevo proceso. Para aprender cómo se siente cada niño con este nuevo sistema. Para aprender y conocer a las necesidades de cada niño o cada niña. Primordialmente esto es para que los niños se sientan seguros y cómodos con este nuevo proceso. Ahora, este nuevo programa de administración educativo va a permitir que puedan usar y poder mantenerse informados sobre el proceso de sus niños. Tenemos cuentas para cada familia, por supuesto, y para cada estudiante. Pero esa nueva plataforma provee lo que se llama otro tipo de cuenta. Este sistema hace que ustedes puedan entrar a la cuenta de sus hijos. Y puedan ver las asignaturas que se les han dejado. Pueden ver cualquier mensaje del maestro a los estudiantes. Y ustedes pueden hablar con el maestro en esa plataforma también. Pueden ver los grados que han recibido y todo eso. Tal vez no en kindergarten, pero puede que eso sea. Lo que van a poder ver es la interacción de maestros y niños. Y vamos a mandar probablemente información en video para que puedan aprender cómo crear esta cuenta. Yo hice la mía anoche, mientras estaba en el carro como pasajera. Pero es fácil de crear. Es una aplicación que está en mi teléfono. Y voy a necesitar el código para poder conectarme a la cuenta del hijo, pero está bien. De nuevo, esa es una muy buena manera de mantenerse en contacto. Ahora, la cuestión del horario. Todavía no se ha hecho disponible. Pero lo vamos a recibir pronto. Porque cada escuela ha preparado esto específicamente para sus necesidades. La escuela va a comenzar a las 8.55 como todas las demás, pero van a haber horarios también para música. Y van a tener, ustedes van a recibir el horario exacto para sus niños. Pero pueden anticipar que las clases comenzarán exactamente a las 8 de la mañana con el maestro o la maestra. Ahora, como pueden ver, esas son las cosas en las que hemos estado trabajando en respecto a la instrucción de sus hijos. Ahora, nuestro currículo será algo en lo que hemos puesto mucho esfuerzo. Para los niños que están regresando, hemos cambiado un poco la secuencia para permitir más tiempo a los maestros para que puedan poner a los niños al día. Si hay alguna cosa que les falte a ellos en la educación. No va a cambiar drásticamente, prácticamente porque los niños estuvieron con nosotros el año pasado. Pero como este es el primer año de este nuevo sistema, es por lo que estamos haciendo. Y sabemos también que para los niños en kindergarten puede ser un poco más difícil. Lo que hemos cambiado es la práctica referente al, perdón, con los niños de kindergarten nos estamos enfocando en proyectos. Es una excelente práctica en este tipo de aprendizaje remoto. Tome en cuenta que los niños están en casa y que las cosas van a ser distintas comparadas al aula. Aunque no va a haber una enorme diferencia, los resultados van a ser los mismos. Nuestra idea es que los niños se mantengan encaminados con sus estudios para que estén listos para el primer grado. Quiero hablar sobre fuentes de recursos. Hay materiales que vamos a distribuir y los maestros los usarán a medida que sigue el año escolar. Pero va a haber una nueva herramienta para todos. Quiero animarlos a todos a que tengan paciencia. Vamos a hacer cosas en forma distinta. Pero en formas que ayuden a la gente a entender la nueva información. Tenemos contenido que ya está incluido en nuestro sistema de Canvas para que nuestros maestros no tengan que pasar tiempo aprendiendo o usando otros recursos. Hay contenido ya, unidades de contenido que los maestros pueden utilizar en ese nuevo sistema de educación, de administración. Para que podamos comenzar esto ya listos desde el primer día de clases. Desde kindergarten hasta el todo y todos los grados. Todo eso es digital. Y esto va a funcionar en conjunto con los otros materiales que van a recibir. La otra cosa que quiero mencionar. Hemos sido muy cuidadosos con este nuevo sistema para crear un formato que funcione para todos. Esto era especialmente importante para los niños de kindergarten. Pero también para primer grado y segundo. Esto es algo que vamos a comenzar con nuestros niños de prekinder. Es un sistema que cada uno puede cambiar de acuerdo a sus necesidades. Eso es algo que hicimos a propósito. Nos aseguramos de que fuera en la manera de usarse fuera fácil para todos. Para que pudieran ver todo el contenido en la pantalla al mismo tiempo. Trabajamos con el creador de esta plataforma para asegurarnos de que era un programa bueno para niños pequeños. Canvas, este programa, es bastante conocido. Y queríamos traer este programa que es bastante conocido y reconocido para trabajar con nuestros niños. Y que todos nuestros niños pudieran tener acceso a eso. Ninguna plataforma es perfecta, pero hemos tomado mucho cuidado para asegurarnos de que lo que obtenemos es algo comprensivo para niños pequeños. Finalmente, una de las cosas importantes para los maestros para poder conocer a sus niños. Y es algo que nuestros maestros tienen mucho, que nuestros maestros tienen mucha experiencia. Ellos siempre dicen, yo digo, yo tengo mucho respeto por los niños, por los maestros de kindergarten, porque es algo difícil. Porque los toman, pues, algunos nunca han ido a la escuela, algunos sí lo han hecho, pero los maestros tienen que enseñarles a todos los niños, con cualquiera que sea su experiencia. Y una de las cosas que ellos hacen es poder identificar en qué nivel se encuentran los niños. Y lo hacen formalmente e informalmente. Pero estar en el internet o en la pantalla para aprender no nos da una, no nos muestra completamente toda la situación. Ella está dando un ejemplo de cómo la maestra de su niña de kindergarten no sabía si la niña sabía algunas cosas, pero ella pudo hablar con ella y darse cuenta de que la niña sí sabía el abecedario. Pero lo que pasa es que era un poco tímida. La idea es de que si los maestros tienen alguna duda sobre el nivel educativo de sus niños, el maestro va a poder comunicarse con los niños, con ustedes, para asegurarse de que cualquier duda que puedan tener pueda aclararse directamente entre ustedes, entre los padres y los maestros. Y ella aprecia el hecho de que su maestra tomó el tiempo de hablar con ella para asegurarse de que su hija aprendía lo que debía aprender. Y ella aprecia mucho el tiempo que la maestra tomó para asegurarse de que tenía la información correcta con respecto a la niña. Así es que este proceso va a ser algo crítico y quería hablar de eso con ustedes porque tenemos un par de maneras de conocer a sus hijos digitalmente. Y como padres vamos a necesitar su ayuda para asegurarnos de que los niños puedan auténticamente demostrar lo que saben y lo que no saben para que así los niños, los maestros puedan dedicar un programa, el mejor programa posible. Esto mostrará a los maestros qué es lo que los niños pueden hacer independientemente y qué es lo que no pueden hacer. Vamos a tener unos entrenamientos con este programa que se llama iReady y esas fechas las vamos a mandar también en las siguientes semanas para que ustedes puedan estar familiarizados con las herramientas que sus maestros van a utilizar para que se van ustedes también cómo pueden ayudar a sus estudiantes para que no haya frustración y tengan los resultados más auténticos sobre el nivel de donde se encuentran sus niños. Ahora voy a hablar voy a pasarles ahora con el señor Ruelas buenos días a todos pueden oírme. Si podemos escucharte mi nombre es Juan Ruelas estoy con el Departamento de Desarrollo del Lenguaje para darles información y apoyo para los niños que están aprendiendo inglés. Todos estamos haciendo aprendizaje remoto y el apoyo para ellos comienza con la identificación para ver en qué nivel se encuentran ellos en cuestión del idioma. Comenzamos a trabajar en esto en una forma segura. Una vez el estudiante se sepa el nivel del estudiante algo que vamos a comenzar con nuestros departamentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es para todos los niños que empiezan la escuela con otro idioma aparte del inglés. Tenemos después de hacer esa examinación del nivel a lo comunicamos a los padres. Una lista comprensiva después se comparte con todas las escuelas. Que muestra la información de cómo los niños salieron en el examen que se les hizo para ver su nivel de idioma. Y si es necesario pues para que los maestros puedan intervenir en ese momento. Sabemos que existen los fondos necesarios para hacer este trabajo y los recursos están disponibles para apoyar este programa de lenguaje. Quiero que sepan que los padres de familia son parte de esto y que estarán informados en todo momento. No solo por parte de la escuela pero también sobre sus hijos y sobre las actividades que toman lugar. Van a haber muchas siglas involucradas en este proceso. También siempre le mandamos a los padres toda la información sobre sus estudiantes que incluye sus calificaciones en cuestión de el nivel en que se encuentran en cuestión de idioma. Hay otros exámenes que nosotros hacemos de los cuales no tienen ustedes que preocuparse. Mandamos acá a casa una carta con los criterios requeridos para que un estudiante pueda tomar clases. Y la mandamos cada año para que los padres sepan cómo les está yendo a sus hijos en la escuela. Y podamos identificar qué es lo que se necesita para que el niño pueda tener éxito en el año escolar. Vamos a tener conversaciones. Los padres son importantes en este proceso. Vamos a tener pláticas donde el niño que esté en clases de inglés como segunda lengua pueda también tener conocimiento de en qué lugar se encuentra, cuál es su posición. Nos vamos a asegurar de tener el tipo de educación que ofrece a los niños, el tipo de educación que necesitan basado en su nivel de conocimiento. En los años anteriores hemos tenido éxito con el apoyo que damos. Perdón, pero el micrófono del señor que está hablándonos no se oye muy bien. Pero está hablando de los métodos y modelos que se van a utilizar para evaluar a los niños a través del año y los recursos disponibles. Esos recursos que van a tener incluye aplicaciones y otro, otro tipo de programas de computación. Y todo esto va a estar incluido en la plataforma Canvas que van a usar los maestros. El departamento nuestro también apoya a las escuelas que piden apoyo directamente a través del libro, ya sean libros, maestros o programas de computación. Algo importante también. Perdón, pero el audio del señor se va y viene. Está hablando de que van a trabajar también en crear grupos pequeños de trabajo. Gracias a todos por estar aquí. Y ahora le paso, voy a dejarlos con el señor Villegas. Vamos a continuar ofreciendo programas para asistencia de asistencia para cuestiones. Está hablando sobre cómo todas las escuelas van a seguir, van a continuar proveyendo servicios de salud mental. Van a proveer también asistencia a cada campus de la escuela. Ya sean cuestiones de trauma, ansiedad, relacionados con la pandemia. Y también van a hablar sobre lo que los maestros deben buscar y cómo ayudar a los estudiantes. Estamos trabajando con los padres también a medida que reabrimos las escuelas para proveer a los padres con herramientas y guía para ayudar a sus estudiantes a minimizar la ansiedad. Máxime, si no van a porque no van a poder regresar a la escuela físicamente al principio. Tenemos también videos disponibles que nuestro grupo de trabajadores sociales han creado. Los que estarán disponibles en nuestra página web. Rápidamente, algunas de las cosas que tenemos disponibles ahora. Por ejemplo, McKinney Vento, que es algo que vamos a usar para identificar a familias que tal vez no tienen hogar en este momento. Para que podamos identificarlas y ayudarlas y proveer servicios. Eso se va a hacer también a través del internet para determinar necesidades inmediatas y ver que otras organizaciones pueden proveer servicios para ellos. Vamos a ofrecer también presentaciones en el internet para la comunidad y también para administradores. También para estudiantes que son foster students. O niños, digamos, que están en el programa de crianza. Bueno, vamos a ofrecer ayuda a estos niños que normalmente son niños que están ya en la high school o en un año de escolar, en años escolares más avanzados. Pero eso no aplica en este movimiento para esta llamada, pero quiero mencionarlo. Está hablando sobre los programas para niños de crianza. Y los programas que están disponibles, tanto en el Start Resource Center Program, también para los consejeros que van a estar disponibles. Y ahora voy a pasar a la doctora Villegas. Entiendo que la doctora Villegas está en otra reunión en este momento. Así es que voy a pedirle a la doctora Blanco, preguntarle a la doctora Blanco cómo quiere seguir. Veo a Vivian en la línea. No sé si ella quiere decir algo. Soy Susan de Penn. Quiero continuar con esto. Hay maestros que tienen preguntas sobre cómo la educación especial se va, cómo vamos a apoyar la educación especial. Así es que si pueden darnos información sobre eso, nosotros podemos darle seguimiento a esas preguntas después. Buenos días. En nombre de la doctora Villegas, quien no puede estar aquí. Quiero hablar sobre el plan que tenemos para estudiantes especiales o de aprendizaje especial. Todos nuestros servicios estarán, serán. Haremos llegar todos nuestros recursos a los estudiantes a través también de la pantalla. Y el plan que tenemos va a ser una combinación de dos programas que incluyen terapia y que van a trabajar con los niños para desarrollar la ley en su idioma. Vamos a trabajar también con las personas encargadas de cada caso, de cada niño. Vamos a trabajar con los maestros para poder estar en comunicación, para que sepan ellos. La administración o los creadores de las plataformas que vamos a utilizar para los niños con necesidades de educación, necesidades especiales de educación, van a estar bastante involucrados en esa interacción. Cuando un niño necesite apoyo, ellos van a estar en comunicación también para poder ayudarles a que puedan lograr las metas que son necesarias para cada año escolar. Todo eso va a ser bajo la supervisión de los maestros. Todos los materiales están listos, aún el material que van a utilizar los niños en Kindergarten. Para ayudarles, ya sea trabajando con la plataforma o con el maestro directamente. Vamos a tener horarios también para que las familias o los padres de familia puedan recoger los materiales necesarios. Nuestro equipo de educación especial se va a asegurar de que los servicios estén disponibles en nuestro nuevo año. Aún están trabajando ahora en el verano. Algunos ya tienen experiencia con Canvas, con la plataforma que van a utilizar. Algunos de nuestros maestros tienen ya experiencia con esto y están muy contentos de poder comenzar esto el nuevo año. Quieren asegurarse de que todas las metas que normalmente los estudiantes tendrían, se puedan lograr en este nuevo año. Aún en este nuevo sistema de aprendizaje remoto. Alguien había preguntado sobre servicios de aprendizaje individual. Bueno, vamos a abrir el espacio para que la gente pueda hacer preguntas. Que las pongan en el canal, que las pongan en la caja de chat. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganla en la caja de chat. Gracias a todos por su presentación. Tenemos algunas preguntas que muchas personas hicieron, preguntas en común. La más común fue, ¿qué tan involucrado debería yo estar en el día escolar de mi hijo o hija? ¿Y qué tal si mi horario está en conflicto con el horario escolar de mi estudiante? Máximo con los niños en kindergarten. ¿Qué tan presente tienen que estar los padres para guiar a sus niños durante estas actividades? ¿Y qué tal si hay un conflicto de horarios donde los padres no pueden estar ahí con los niños en el frente de la pantalla? Entonces, Helen, si puedes hablar de eso. ¿Y Julie? La mejor, el mejor consejo es que vamos a tener un horario. No estamos en posición de decir que todo lo que se va a compartir con los niños tiene que ser grabado. Lo mejor es para prepararse, es comunicarse con el maestro. Saber qué es lo que va a tomar lugar cada día. Porque vamos a tener un horario igual como lo tendríamos si los niños estuvieran en las escuelas. Habrán algunas cosas distintas que los niños pueden hacer en horas distintas del día para que los padres puedan entonces asistirles. Pero vamos a tener actividades diarias donde los niños van a tener que participar. Yo veo a la doctora Baxter en la llamada y ella puede hablar sobre el trabajo que vamos a hacer día a día. Vamos a tener educación simultánea donde todos van a poder ver o compartir un video al mismo tiempo. La asistencia la vamos a controlar no solo a través de la asistencia, no solo de estar presente en la pantalla, pero también con los proyectos que se terminen y se completen. Perdón, está hablando sobre los estudiantes que van a necesitar o que van a necesitar educación en cuestión del lenguaje. ¿Cómo va a ser esa educación compartida con los estudiantes y maestros? Una cosa en común que tenemos todos es el entusiasmo con este nuevo año. Los maestros están trabajando para asegurarse de crear descansos y actividades para que los niños, cosas adecuadas para los niños de kindergarten. Van a haber paquetes de arte donde los maestros están añadiendo cosas especiales para los niños de kindergarten y asegurarse que haya una variedad de niños, una variedad de cosas que hacer para los niños. Que no involucran estar enfrente de la pantalla. Hicimos una fiesta de cumpleaños para uno de nuestros niños virtualmente, por supuesto. Donde hicimos una búsqueda de diferentes cosas. Y esa es una de las cosas que los maestros están haciendo. Ese tipo de cosas son las que los maestros están haciendo y están pensándolo muy bien. Sabemos que en nuestra escuela vamos a tener una orientación virtual para que los padres sepan que eso es algo en lo que los maestros están trabajando. Tenemos muchas preguntas. Lo que vamos a hacer es vamos a tratar de compilar las preguntas y preguntas y respuestas. Y vamos a mandar un correo con más información para responder eso. Una vez que tengamos respuestas para sus preguntas, voy a compartir mi pantalla con ustedes en este momento. No es la correcta. Vamos a tomar la grabación de esta sesión y obtener tantas respuestas como podamos a las preguntas que se han puesto en la caja de chat. Las vamos a poner en nuestra página web. Si ustedes se registraron para esta llamada, van a recibir esa información también. Pueden siempre mandarnos un correo electrónico a info at penfamilies.org para poder nosotros responder a sus preguntas. ¿Tienen alguien, tienen comentarios o alguna cosa ya para cerrar? Perdón, no se entiende lo que está ya diciendo el sonido. El audio es muy malo. Lo que está dando creo es la página web que es www.pusd.us.reopening. Esa es la dirección. Está en este momento en la caja de chat, que es la página web de las escuelas aquí en Pasadena para que puedan ustedes también obtener más información. Vamos a continuar un par de minutos más en la llamada, pero como dijimos, pues pongan sus preguntas en la caja de chat. Y pues sabemos que ustedes pueden estar un poco nerviosos a medida ya que sus niños van a comenzar la escuela. Pero sepan que ha dicho mucho trabajo que se ha hecho para prepararse, para prepararnos. Y creo que esto va a ser una excelente experiencia para todos. Un par de preguntas en la caja de chat antes de irnos. Había una pregunta sobre si tienes dificultad para recoger los materiales. ¿Habrá flexibilidad en el horario para poder ir a recoger los materiales? Sí. Mantengan la buena comunicación con sus maestros y con sus escuelas. Por si les dan una hora para recoger los materiales y no pueden, ustedes pueden siempre dejarles a la escuela para que puedan ajustar o darles otra opción para poder ir a recoger los materiales. Tenemos muchísimos estudiantes. Sabemos que tenemos que ser flexibles en este sentido. Y trabajar con el horario de ustedes también. Sí, la comunicación es clave en este sentido. ¿Cuándo van a recibir información de los maestros, los padres que han inscrito a sus niños ya en el kindergarten? Algunos maestros ya mandaron respuestas. Quizás a veces solamente es un hola. Pero muchos han estado ya en comunicación con padres. Y todos los maestros que conozco de kindergarten ya comenzaron esa comunicación. Están muy contentos. Los maestros están muy contentos de comenzar el año. Y hemos, pues, mantenido la comunicación con ambos, los maestros y los estudiantes. Los maestros y los padres, perdón. Queremos hacer llegar toda la información al mayor número de personas posible. Queremos que toda la información se haga conocer a la mayor cantidad de personas. ¿Alguien quiere saber cuándo van a saber los padres sobre cuidados infantiles? No. Perdón, pero no puedo traducir, no puedo interpretar el audio de la persona que está hablando. Es muy malo. Gracias. En este momento, debido a las restricciones y los mandatos que tenemos, no podemos comenzar con nuestro cuidado infantil como habíamos esperado. Sin embargo, vamos a trabajar con todos los grupos con los que trabajamos para ver qué otras alternativas podemos ofrecer en cuestión de cuidados infantiles. Hemos comenzado recientemente a hablar de esto. Tan pronto como tengamos más información, se las vamos a proporcionar, la vamos a compartir con ustedes. A medida que recibimos la información, tengan en mente que tenemos que nosotros trabajar dentro de los requerimientos que se nos imponen también. ¿Cómo puede un padre de familia comunicarse con el director de escuela? Pueden mandarles un correo directamente. Puede que hayan ustedes ya escuchado de la escuela, pero no tenemos, aunque no tenemos muchos detalles todavía, estamos tratando de proveer la información que es más importante en este momento. Sabemos que no estamos todavía en una posición de poder dar toda la información para el año escolar porque hay negociaciones que están tomando lugar, pero tan pronto como tengamos la información, ustedes la van a recibir. Información sobre cuándo van a poder recoger sus materiales, etcétera, etcétera. Estoy poniendo en la pantalla el documento de la reapertura de la escuela, la guía de reapertura para la escuela, porque mucha persona, muchos lo mencionaron y vamos a compartir los enlaces para estos materiales para todos aquellos que se registraron para esta llamada y lo vamos a poner en nuestra página web también. Así es que no sientan que tienen que agarrar toda la información en este momento porque la vamos a compartir, incluyendo las respuestas a las preguntas que se han hecho que no hemos podido responder. Y no se preocupen si no pudieron apuntar todo porque vamos a, van a tener tiempo para poder digerir esta información. Vamos a explicar qué es lo que va a pasar. Los lunes, que va a ser donde comienzan las clases, ¿no? Los lunes, sí. Hay cosas que todavía no podemos proveer, cierta información, ciertos horarios. El horario de clases no va a ser tan largo como como en la, como en clase. Habrá algunas cosas que se van a, que van a poder ellos, los niños hacer simultáneamente, o sea, en grupo y algunas no, pero van a existir los dos tipos de, de ejercicio o en práctica. Gracias a todos. Sé que es difícil con los niños de kindergarten, pero nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos. Y estemos, por favor, en comunicación. Estamos muy agradecidos por esta información y por tener el tiempo de compartir esto con ustedes. Sé que no es ideal para todos, pero tan pronto como tengamos más información, la prepararemos y se las mandaremos. Pedimos que tengan paciencia en este momento. Las cosas están cambiando constantemente y tenemos que tener, tomar en cuenta la salud y la seguridad de todos. Y sabemos, estamos tomando también en cuenta sus horarios en todo esto y en todo lo que hacemos cada día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias por el, por ser anfitriones. Gracias y esperamos verlos en persona muy pronto. Gracias.